A continuación, Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, iniciamos con titulares Dios mío señor, cuántas casas aprendieron Momento de angustia fueron los vividos por la comunidad de San Pablo Al presentarse un incendio que dejó a varias personas damnificadas hasta el momento Son cinco viviendas totalmente incineradas Un hurto se presentó en el barrio Colombia, según la comunidad fue por la modalidad de rompevidrio Dos sujetos robaron computador portátil Ya está en vigencia la resolución que suspende el porte de armas en la región Estará hasta el 31 de diciembre del presente año La medida también se aplica para el porte y tenencia de armas traumáticas Barranco Bermeja llegó al 70% de las personas vacunadas contra el COVID-19 Así lo anunció el secretario de Salud Y en los deportes, Alianza Petrolera perdió 2-1 contra el Atlético Bucaramanga en la capital santandereana Y al cierre, hoy es el día mundial de los humedales La Secretaría de Medio Ambiente resalta la importancia Que en Barranco Bermeja estamos rodeados por varios cuerpos hídricos Con el patrocinio de producto Las Delicias Delicias, líder en limpieza Enlace noticias, lo que usted quiere ver Iniciamos con enlace noticias Momentos de angustia fueron los vividos por la comunidad de San Pablo Al registrarse un incendio que dejó a varias personas damnificadas Hasta el momento son 5 viviendas totalmente incineradas Dios mío señor ¿Cuántas casas se prendieron? Como 3 casas Un incendio se presentó este 2 de febrero en el municipio de San Pablo Sur de Bolívar Las llamas alcanzaron más de 5 viviendas Lo que afirman los ciudadanos es que hubo pérdida de materiales de la conflagración En los videos se muestra como la misma comunidad Trata de apagar el fuego con baldes y otros elementos Para que no se extiendan las llamas Hasta el momento se conoce Que fue en uno de los lotes ubicados en cercanías al casco urbano Se espera que las autoridades del gobierno Puedan entregar un reporte del incendio Un hurto de un portátil se presentó en el barrio Colombia Según la comunidad fue por la modalidad de rompe vidrio Nuestro periodista Carlos Andrés Cuadrado nos tiene más información A las 8 de la mañana en la calle 51 del barrio Colombia Un hombre fue víctima de hurto Según lo que afirma la comunidad Es que se le fue hurtado un portátil Se acerca un señor Que se ve que supera los 50 años De una contextura bastante gruesa Por un señor Y en la esquina lo está esperando Su aliado en una moto Entonces el señor viene Le da la vuelta a la camioneta Revisa que hay de valor o no Ve un bolso Se hace por la parte interna No hacia la carretera Y no la parte del andén Para taparse con el carro Partir el vidrio Agarrar el bolso Y pasa el amigo Para acometer su fechoría Pero antes de él partir el vidrio Él le hace la seña Lo que pide la comunidad A las autoridades Es mayor presencia en el sector Y control sobre los hechos Ocurridos en los últimos días A que hagan presencia Esta zona ha estado Hace 15 días Apuñalearon a un señor Por un celular Hace 10 días Robaron a mano armada En la esquina Ahora acá la moradía De los rompevidrios Definitivamente Ahorita acá en Barrio, Colombia Está azotada La delincuencia Ante eso se espera Un pronunciamiento oficial Por el departamento de policía Del Magdalena Medio Frente a los hurtos Y otros hechos Presentados aquí En la calle 51 Del barrio Colombia Un informe de Carlos Cuadrado Con la cámara de Dier Campo Para enlace de noticias Gracias Carlos Andrés Y Barranca Bermeja Llegó al 70% De las personas vacunadas Contra el COVID-19 Así lo anunció El secretario de salud Gracias Barranca Bermeja Por ese compromiso Con la salud Y la vida de todos Hemos llegado ya Hoy A más de 141.546 Personas vacunadas Con esquema completo Y era el punto Que representa Que el 70% De nuestros ciudadanos Desde los 3 años En adelante Tengan su esquema De vacunación Completo Con mínimo Dos dosis Esto que ha permitido Que estemos ya En ese punto Inmunidad rebaño Inmunidad colectiva Nuestro censo de vacunación Eran 202.209 personas Y el 70% Lo representaban 141.546 personas Hoy Hemos sobrepasado El límite Y tenemos Más de El 70% De la población Con esquema Completo De vacunación Y ya El 92% De la ciudadanía De Barranca Bermeja Con al menos Una dosis Necesitamos avanzar Y seguimos Con ese compromiso Por la vida Y la salud De todos nuestros ciudadanos Recuerden No podemos bajar La guardia Y tenemos que seguir Cumpliendo los protocolos De bioseguridad Ya está en vigencia La resolución Que suspende El porte de armas De fuego En la región Está hasta el 31 de diciembre El presente año La medida También se aplica Para el porte Y tenencia De armas traumáticas La quinta brigada Orgánica De la segunda división Del ejército Nacional Expedió La resolución 0387 Del 22 de enero 2022 En la que Decreta La suspensión De la vigencia De permisos Para el porte De armas De fuego Es pedido A personas Naturales Y jurídicas Dentro de los 100 municipios Que conforman La jurisdicción De esta unidad Operativa menor En el departamento De Santander Sur de Cesar Sur de Bolívar Boyacá Norte de Santander Y Andioquia La quinta brigada A través de la jefatura De Estado Mayor Emite la resolución 00387 Del 22 de enero Del presente año Por la cual Se suspende El porte De armas De fuego Y traumáticas En la jurisdicción De responsabilidad De la quinta brigada Del ejército Nacional Es así En los 87 municipios De Santander Cáchira Y la esperanza De norte De Santander Gamarra Río de Oro San Alberto San Martín Y Aguachica Del sur del Cesar Cantagallo Y San Pablo De Bolívar Municipio De Yondó Antioquia Y los municipios De San José De Pare Chitaraque Y Santana Del departamento De Boyacá Es decir En esos 100 municipios Que acabo de mencionar Está suspendido El porte De armas de fuego Y armas traumáticas Mediante esta resolución 00387 El 22 de enero Del 2022 En tal sentido A partir de la fecha Y hasta el 31 de diciembre Del presente año Ningún ciudadano Contará con este permiso Exceptuando casos especiales Señalados en el artículo 2 Y 3 De la misma resolución La comunidad Ha hecho llegar Una queja Que por una vía Que pone en riesgo A menores de edad Que salen del CAS Y de la Escuela Normal Superior Cristo Rey Solicitan la instalación De reductores de velocidad Entre el barrio Y que se instalaron De que se instalaron Los reductores de velocidad En la zona escolar Y los colegios Ahora están entrando Por acá Por este sector Hacemos necesario La instalación De unos reductores de velocidad En este sector ¿Por qué? Porque en las horas De la mañana Con la hechura De reductor De carril En la bajada Del puente Todos los carros Vehículos y motos Están saliendo Por este sector Hoy piden A la entidad Correspondiente Que esta zona Sea catalogada Como una zona estudiantil Los estudiantes Los están dejando A la deriva Esto aquí Los carros Pasan muy rápido Y los que van saliendo Se están viendo Prácticamente atropellados Entonces se hace Necesario La instalación De unos reductores De la ciudad En este sector Y en el otro sector De allá al frente Pues esta mañana Por poco Hay una desgracia No solamente Una moto Fueron varias motos Que pasaron Hicieron el cruce De la carretera De la vía Y venía un carro A excesiva velocidad Y tocó frenar en seco Y prácticamente Hubieran quedado Varias familias ahí Se espera una respuesta Por parte de la inspección De tránsito y transporte Sobre esta queja Que pone este ciudadano En la ciudad www.enlacetelevision.com Es la página En donde usted Podrá encontrar Más información Ya regresamos Tu sonrisa Siempre expresará Tu alegría Y transmitirá Sensaciones especiales Elige a profesionales Que te ayuden a lograrla Chrome Siempre será la mejor opción Allí encontrarás Experiencia y tecnología La mejor combinación Para expresar tu sonrisa www.chrome.com.co Esté donde estés Conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación Para teléfonos móviles Noticias Señal en vivo Conexión directa Con nuestras redes Y mucho más Miles de usuarios Ya la descargaron Y disfrutan De nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store Y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti Te esperamos En la tienda de hogar Como el Trasamba Ranca Bermeja Productos nacionales E importados De las mejores marcas Para tu hogar Y para tu negocio Tenemos lo mejor En refrigeración comercial Financiación hasta 36 veces En convenio con la ESA Por tu granza O por crédito personal Cumplimos con todos Los protocolos de bioseguridad Para garantizar tu bienestar En los autoservicios La Quinta Este martes primero Y miércoles 2 de febrero 20% descuento En toda la categoría Para mascota La Quinta Donde su platica Rinde mucho más Aplica en condiciones Y restricciones Financiera con Ultrasan Invita a sus asociados A participar en el proceso De elección de delegados A la Asamblea General Para el periodo 2022-2024 Las votaciones Se llevarán a cabo De manera presencial En cada una De las oficinas De la cooperativa Desde el martes 25 de enero Hasta el martes 8 de febrero Del 2022 Conoce toda la información Relacionada con el proceso De elección de delegados En www.financiera.com Atrasan.com.co No te quedes sin participar ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca Previene la muerte Y la enfermedad grave Janssen Previene la muerte Y la enfermedad grave Sinovac También previene la muerte Y la enfermedad grave Pfizer Previene la muerte Y la enfermedad grave Moderna Reviene la muerte Y la enfermedad grave Todas cumplen el mismo objetivo Pon el brazo A la que esté disponible Recupera el ritmo De tu vida ¡Vacunate! Continuamos en enlace Noticias Cimitarra tiene nuevo alcalde Después de una jornada Electoral atípica Fueron 22 puestos Instalados en la zona Urbana y rural La ciudadanía Asistió a las urnas Sin ningún tipo De inconveniente Recordemos que hace Algunos meses atrás Cimitarra se encontraba Sin alcalde Con uno provisional Debido al fallecimiento Del alcalde Mientras tanto Se realizaron hace pocos días Estas elecciones Y como lo han escuchado De una manera atípica Se realiza Fuera de la fecha Donde normalmente Se hacen las elecciones De esta manera Una jornada electoral 22 puestos de votación Fueron instalados En la zona urbana Y en la zona rural Y en la zona rural De Cimitarra Por esto la ciudadanía Asistió Normalmente Sin ningún problema El pasado domingo 30 de enero Se realizó las elecciones En Cimitarra Santander Después de la ciudad de Cimitarra Después de que Fueron dispuestas Por la registraduría Integral En donde nos articulamos Menarung fase Entes de control Y fuerza pública Y la comunidad Para de esta manera Llevar a cabo Estas elecciones En paz Responsabilizándonos De 16 puntos De votación En el área rural Del municipio Para garantizar La seguridad De los comicios Electorales Bueno Gracias a Dios Tanto la población Como los entes Municipales tuvieron una participación en calma en estos comienzos electorales, no tuvimos ningún reporte de alguna alteración del orden público en ninguno de los 16 puestos de votación en el área rural. La ciudadanía asistió a las urnas sin ningún tipo de inconveniente. La jornada se llevó a cabo con todos los protocolos de bioseguridad, bioseguridad que se pudo lograr, ya que la gobernación departamental de Santander apoyó todo lo relacionado a la bioseguridad. Bueno, nosotros hemos trazado una línea de desarrollo económico, estamos pensando en el emprendimiento, en el desarrollo y en el empleo. Como son dos años, hemos diseñado una campaña para poder gobernar en dos años con objetividad. ¿A qué le estamos apuntando? Estamos apuntando a mejorar el sistema de salud que hoy está totalmente destruido en Cimitar. Nuestra mayor influencia de ingreso es la ganadería. Cimitar es un municipio más grande de Santander, el tercer municipio más grande de Colombia y tiene 390 mil cabezas de ganado. Por eso hemos diseñado un arreglo de vías terciarias y ahí vamos a enfocar parte de los recursos propios y va a ser determinante la solución de las vías terciarias. Durante este proceso, el municipio contó con una presencia del Ejército Nacional, Policía Nacional, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, quienes estuvieron haciendo recorridos por diferentes puestos de votación, garantizando que la participación de los votantes fuera transparente. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita www.crom.com.com Bloqueo a Campo Cantagallo afecta a las familias de 539 trabajadores de 27 empresas contratistas. A través de un comunicado de Copetrol, la estatal petrolera hace un llamado urgente al diálogo constructivo a quienes pese a los múltiples espacios definidos, para tal fin insisten en mantener las acciones de bloqueo al Campo Cantagallo, lo que está impactando la economía local y directamente a las familias de 539 trabajadores de 27 empresas contratistas, así como la continuidad del servicio público esencial del gas a los habitantes de los municipios de San Pablo y Cantagallo. Quiero hoy nuevamente hacer un llamado a quienes desde el pasado 17 de enero mantienen el bloqueo al campo de producción Cantagallo y con esto la afectación a más de 500 trabajadores y sus familias, ya que sus contratos se encuentran suspendidos. Desde el día 1 hemos insistido que las vías de diálogo y el diálogo constructivo es el único camino que nos lleva a resolver las diferencias. El día de ayer, Ecopetrol participó nuevamente en otro espacio de diálogo coordinado por la Alcaldía Municipal y la Personería, pero este espacio no pudo ser mantenido a raíz de que los líderes de las vías de hecho cada vez llegan con mayores exigencias. Ayer junto a los representantes de la institucionalidad como la Alcaldía, Personería Municipal y Defensoría del Pueblo, nuevamente la empresa participó en un escenario de conversación con quienes promueven esos bloqueos y vías de hecho. Sin embargo, no fue posible mantener el escenario de conversación. Hemos explicado en repetidas oportunidades a los líderes de la comunidad que lo que estamos realizando ahora no se trata de una apertura de nuevos vacantes. Estamos haciendo una reorganización y una rotación de personal dentro de la misma gerencia para agregar mayor valor. Es importante enfatizar que a 31 de diciembre del año anterior, Ecopetrol generó más de 450 puestos laborales en el municipio de Cantagallo. Para ser más preciso, 380 puestos para mano de obra no calificada y 170 para mano de obra calificada. Ecopetrol hace un llamado a las autoridades y a la fuerza pública para que se garantice la protección de los bienes públicos, la libre movilidad y el derecho al trabajo. Ecopetrol avanza en la preparación de la audiencia pública del Plan de Manejo Ambiental de Mares. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA definió el próximo 19 de febrero la fecha de realización de la Audiencia Pública Ambiental para la Modificación del Plan de Manejo Ambiental Integral de Mares. La Audiencia Pública busca que las comunidades le presenten a la Autoridad Nacional de Licencias y a Ecopetrol sus inquietudes y con base en ello la autoridad toma una decisión respecto a la modificación del Plan de Manejo de Mares. Para el desarrollo de este mecanismo de participación van a existir dos momentos. El 5 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, se iniciará la reunión en la que se explicará cómo son los mecanismos para inscribirse y participar de la audiencia que está programada para el 19 de febrero. Como antesala de la audiencia, la ANLA programó para el sábado 5 de febrero la reunión informativa que se realizará de manera simultánea, presencial y virtualmente en los municipios de Barranca Bermeja, San Vicente de Chucurí, Simacota y el Carmen de Chucurí a partir de las 8 de la mañana. Espacios en Barranca Bermeja, San Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí y Simacota. Para que la gente pueda acceder, vamos a informar por perifoneo los sitios de encuentro donde Ecopetrol es administrar el transporte terrestre para llevarlos a los sitios. En cada uno de los sitios hay un protocolo de bioseguridad para cumplir de acuerdo con el COVID-19, por tanto hay una foto, pero las comunidades o las personas que estén interesadas en participar y que no puedan ingresar tienen otras opciones de participación. Para programar una mayor participación comunitaria, Ecopetrol ofrecerá transporte desde las veredas hasta los sitios de las reuniones con el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19. Dos adultos mayores necesitan ayuda para la construcción de su vivienda que está a punto de caer. Un par de adultos mayores del barrio Chico han manifestado su preocupación por el estado en que se encuentra su vivienda. Aseguran que su casa se encuentra a punto de caer. Hoy temen por qué esa estructura se venga abajo, situación que los obliga por la falta de capacidad económica en el momento. Uno de los vecinos del sector ha tomado la vocería para emprender esa campaña de poder construirle una casa en estado óptimo. Hoy hubo un extremo de pobreza y sinceramente nos dimos a la tarea entre el señor Arnulfo, Jaime Martínez, Arnulfo Torres y todo el comité de solidaridad, dame tu mano, que nos encontramos aquí en el barrio Chico. Queremos decirle a la comunidad y a todos los barrancadores que por favor se pongan la mano en el corazón para ayudar a estos adultos mayores que verdaderamente tanto lo necesitan. Las personas que quieran hacer su aporte lo pueden hacer a través de los números 321-285-7159 o dirigirse a la vivienda ubicada en el barrio Chico, cerca a la escuela del lugar. Llegó el momento de hacer una pausa, ya volvemos. En los autoservicios La Quinta, este martes primero y miércoles 2 de febrero, 20% descuento en toda la categoría para mascota. La Quinta, donde su platica rinde mucho más, aplica en condiciones y restricciones. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Te siguen las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Iglesias y Noticias, lo que usted quiere ver. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca, previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen, previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac, también previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer, previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna, previene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. ¡Cuidémosla! Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Estés donde estés, ¡Conéctate con Enlace Televisión! ¡Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles! Noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. ¡No te quedes sin ella! Gracias Barranca Bermeja, disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión, más cerca de ti. Gracias Barranca Bermeja, por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja, por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias. Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos En información deportiva, la Alianza Petrolera perdió 2 a 1 contra el Atlético Bucaramanga en la capital santandereana. Bueno, no es bueno porque independientemente del resultado no tuvimos el funcionamiento que se esperaba. Faltó, faltó mucho para salvar este compromiso. Luego se presentan las lesiones que vimos, lo de Chunga que me parece que Pierre lo hizo bien y lo de Stefano que sí efectivamente entra a Costa pero cumple con su trabajo. De resto, no tuvimos hoy un equipo fluido, un equipo la verdad en el momento para poder salvar este compromiso. Sí, hemos recibido goles. Ya llevamos tres penaltis en dos partidos. Yo creo que así como hemos tenido el VAR en los partidos anteriores y este revisando los penaltis en contra. Creo que también hay que revisar a favor porque hoy hubo algunas situaciones que, bueno, a nosotros no las revisen y una vez no las meten, pero a nosotros nos toca esperar. Y bueno, hay unos errores. La verdad que contra eso no hay vacuna. No puede ser tan inocente para jugar al fútbol. Cometimos muchos errores. De pronto no encontramos el funcionamiento, como lo dijo el profe, de lo que él nos pidió. Pero bueno, como te digo, al principio triste porque los clásicos, como se dice, no se juegan sino se gana. De hoy veníamos a sacar un buen resultado, pero no se nos dio. Y bueno, ya estamos pensando en el día lunes con Jaguares poder volver a la senda de victorias. El club de skate Mechas Plaza pide la construcción de un escenario deportivo para ellos poder realizar sus entrenamientos. Más o menos tenemos un poco de espacio acá en la cancha de la cotra. Digo poco porque igual siempre hemos tenido problemas con profesores con falta de ética, que nos sacan y les decimos que no tenemos otro espacio. Esta es la cancha más adecuada. O simplemente a alguien no le gusta que estemos acá y nos sacan. Pero ya cuando ve que somos una escuela de formación, a ver si se calma y es lo que estamos haciendo. Entonces igual tenemos problemas acá porque no es un espacio adecuado al todo. Nos hace falta rampas, capacidades. Las pocas rampas que hay en la ciudad las he gestionado yo con lo que gano acá dando clases. Y como pueden ver allá, estamos creciendo poco a poco y vamos a necesitar un espacio más grande dentro de determinado tiempo. Entonces hago un llamado a Endervio y a la alcaldía Barranca de Hermeja que es lo que ha pasado con el distrito urbano que se ha encabado en meras palabras. Momento, va a ser una pausa. Ya volvemos. En los autoservicios La Quinta, este martes primero y miércoles 2 de febrero, 20% descuento en toda la categoría para mascota. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Aplica en condiciones y restricciones. Financiera Comutrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo 2022-2024. Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa, desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022. Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomutrasan.com.com No te quedes sin participar. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Colegio Alfred Nobel. En el 2021 regresamos a la presencialidad con protocolos de bioseguridad, inscripciones y matrículas abiertas para el 2022. Brindamos una educación de cara al futuro. Educamos y formamos líderes competitivos, teniendo en cuenta estándares acordes con la globalización, nivel preescolar y nivel primaria desde primero hasta quinto grado. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue en las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live. En tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias. Lo que usted quiere ver. Te esperamos en la tienda de hogar con Ultra Zambarranca Bermeja. Productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio. Tenemos lo mejor en refrigeración comercial, financiación hasta 36 meses, en convenio con la ESA, por tribranza o por crédito personal. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. ¡Vacunate! Y hoy es el Día Mundial de los Humedales. La Secretaría de Medio Ambiente resalta la importancia en Barranca Bermeja porque estamos rodeados por varios cuerpos hídricos. Es la convención de Ramsar que se firmó en los años 70 en Irán y es para recordarle al mundo la importancia del agua. Para Barranca Bermeja es importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de humedales. El 34% de nuestro territorio está conformado por unos espejos de agua únicos, de una gran riqueza que nos prestan muchos servicios. La sostenibilidad de nuestra ciudad, el futuro de nuestra ciudad depende de la calidad ambiental de estos cuerpos de agua. Recuerden que el agua va a ser y es ya hoy el activo más importante en el mundo. De esta manera hemos llegado al final de Enlace Noticias. Esto es lo que usted quiere ver. ¡Feliz noche! ¡Suscríbete al canal! Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Se vende Casalote en el Barrio Las Granjas. Área construida 320 metros cuadrados. Y el área de lote 400 metros cuadrados. Informes al 317-517-9830. 622-3315. Se vende local en edificio Camerbasa, oficina 405, Plaza de Mercado Central, sector comercial. Área construida 39 metros cuadrados. Informes al 317-517-9380. 622-3315. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula. Todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145. 611-6793. Se extravió gato blanco con una mancha amarilla en la nariz. Responde al nombre de Pericles. En inmediaciones al Barrio Miraflores del Cacique. Informes al 312-574-5411. Se ofrece buena gratificación. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace a Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095.